Escucha y aprende Tres de Buenos Aires, Argentina Y dos Juárez de Karim La conocí una noche, una noche más agualera Yo la conocí una noche, una noche más agualera Tenía una flor en el pecho y una cinta en su cabellera Tenía una flor en el pecho y una cinta en su cabellera Por eso no olvidaré La noche más agualera, porque su boca besé La noche más agualera, porque yo me enamoré La noche más agualera, yo siempre recordaré La noche más agualera De Argentina para el mundo Tito Suárez de Karim Cien por ciento cumbia peor Desde Buenos Aires, Argentina Ida de falda blanca y con piño colorado Ida de falda blanca y con piño colorado Llevaba al hombre una manta y su pañuelón rosado Llevaba al hombre una manta y su pañuelón rosado Ay, 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 ay Por eso no olvidaré La noche más agualera, porque su boca besé La noche más agualera, porque yo me enamoré La noche más agualera, yo siempre recordaré La noche más agualera La noche más agualera, yo siempre recordaré Llevaba al hombre una manta y su pañuelón rosado El hijo mejor deme controls Que el hijo mejor deme La noche más agualera, porque su boca besé La noche más aguala, porque su boca besé La noche más agualera, porque su boca besé La noche más agualerase El hijo mejor deme ¡Gracias!